¿Qué es el desarrollo y la construcción de Paraná? Sus lugares ligados al río tienen que tener un cuidado, una accesibilidad y una potencialidad que hoy no lo tienen. Al mismo tiempo, la construcción de un estadio único para deportes, la vemos y hemos acordado con nuestro gobierno, lo que es una necesidad y también el lugar disponible y la construcción de un centro de convenciones para la ciudad de Paraná. La cuestión que ha sido, según lo que nos han comentado, interlocutores que están acá presentes, como promesa incumplida. Nosotros lo que entendemos es que la mejor garantía del compromiso que asumimos en materia del aporte y la inversión y el acompañamiento que Nación y Provincia van a dar a la ciudad de Paraná tiene que ver con nuestra fuerte identidad y compromiso con el proyecto nacional que conduce Cristina Fernández de Kirchner y en la provincia Sergio Urribarri. Esas son nuestras cartas de presentación y de algún modo operan como una garantía. De ahí en más está nuestro trabajo, la energía que con Gastón Gran y con los concejales que integran nuestra lista le pongamos, pero fundamentalmente con el diálogo fructífero que nosotros apostamos a tener con los actores que hoy están presentes, señor Ministro, que para nosotros es clave. Es clave el diálogo, la interacción y de algún modo esa solidaridad natural en vistas a esta meta común. Y en este aspecto creo que Paraná puede dar un paso muy importante a partir de una gestión como la que propone la senadora, articulando con la provincia, articulando con la nación, aprovechando este paso que la Argentina está dando con obras que van desde las infraestructuras tan necesarias. Yo venía en el mes de julio de Posadas, que por las cenizas no podía aterrizar en Aeroparque, hice toda la ruta por tierra y pude apreciar todas las obras que se están llevando a cabo en materia de autovías. Estuve también vivenciando la autopista Buenos Aires-Rosario-Rosario-Córdoba y uno ya se da cuenta que por la propia actividad productiva del país, no la actividad turística, ya el tramo Zárate-Rosario está teniendo problemas de tráfico porque crece el parque automotor, crecen las actividades, crece la producción y esta es la Argentina que nosotros queremos, una Argentina productiva donde todos estemos llevando el carro hacia adelante, generando cada vez más trabajo. Y el turismo es una actividad que no le va en saga a ninguna de las otras. Nosotros hemos logrado un 27% de mayores puestos de trabajo en los últimos cuatro años. Y esto tiene que ver porque un hotel, y ustedes lo saben, un hotel no puede ser atendido por máquina, necesita personal, necesita personal que esté capacitado, que esté trabajando, y a la vez ver también cómo la actividad genera las inversiones. Yo me alojé acá hace 35 años en este hotel Paraná, y hoy noto los cambios, hoy noto que ha crecido, hay mejor servicio, pero creo que Paraná, por su ubicación, tiene todavía muchísimo para dar, muchísimo para presentar, como bien decía.